buenos días amores son las 9 y 10 ya tengo que preparar el desayuno aceite hecho aquí unos huevos revueltos con salchicha los platitos para la niña y para mí para mi marido el té ya lo tengo lleno este se lo pongo para la niña para que se enfríe ahora se lo he hecho a su taza y este para mí para mi marido y de mi marido trepan y me ha dicho que va a decir yo voy a intentar de hacer alguna receta hoy seguro hoy que alguna receta seguro que voy a hacer que hace ya mucho que no he grabado nada de recetas ni nada así que hoy algo 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 seguro las magdalenas las tengo que hacer por las niñas para merenda y eso pero ya tenéis la receta en el canal no sé si os la grabaré o las pondré en cámara rápida y luego tú en casa otra receta aparte para vosotros había pensado en un postre de cuajadas de tarta de queso y eso o de caramelo o algo de eso bueno ya veré bueno ahora son las doce y cuarenta y seis las unas menos cuarto esa capa con mi pechuga de pollo y salchicha pero no es para ahora voy a hacer unos tacos para más tarde y por eso he cortado ahora aquí mandarina pera, kaki, plátano y kiwi esto me lo voy a comer yo a las niñas ya lo he puesto y ya después puedo enseño lo que voy a hacer de comer bueno amores aquí estoy de nuevo con otro vídeo bueno salió mi día de hoy no quiero aburrir o se aburre decímelo y yo solo quiero compartir con ustedes mi vídeo no quiero cambiar lo que son la esencia de mi cama que es 100% naturalidad ahora aquí he cortado una pechuga de pollo y entonces a media cebolla grande o una pequeña lo estoy sofriendo con un poquito de aceite de oliva le he hecho un poquito de sal del himalaya o cualquier sal que usen ustedes le he hecho un poquito de pimienta no le voy a echar ninguna otra especie ni nada porque no quiero que tengas a mi mamá el pollo con sal y pimienta y voy a utilizar lechuga, aceitura la cosa blanca y los tomamos que se sofría bien aquí he puesto un poquito de aceite a calentar para hacer unas patatas fritas hoy la voy a hacer con patatas natural osea no voy a utilizar congelar la voy a pelar yo y la frío y se la voy a poner en el interés del paco también esta receta puede ser también keto para cuando ha enseñado lo explico podéis comprar las tortitas ya que ya las enseñé últimamente las podéis pedir de amazon es esta marca Adkins podéis pedir la tortita esta que tiene 70% menos de carbohidratos y tienen por cada tortita 2.4 de carbohidratos están muy bien además que saben casi igual que las normales osea solo incorporando el pan ese keto que os dije de la marca Adkins ya podéis hacer este plato keto y no poniéndole yo en vez de hacer patatas normales hago patatas de berenjena o de calabacín que es cortarlo en forma de patatas y freírlo y ya lo haré no tengo ahora ni berenjena ni calabacín para enseñarles pero sin falta es que esta semana es muy estresa por la que viví y la intención de filo y tengo el lunes anestesista el miércoles de mora quiero pedir roti está preparado que se tiene el bichol que no los quiero nombrar y el viernes tiene la pequeña intervención chave estoy un poquito nerviosa estoy estresada por eso no voy a empezar a hacer ya se que están un poquito suena estas cosas pero yo se como me siento para empezar la keto tiene que estar bien metalizada que no es fácil eh aunque lo queráis no es fácil quitar todo muy complicado quitar todos los carbohidratos y por nada voy a seguir aquí sofriendo esto espero que me estoy escuchando bien estoy utilizando el micro de celpa que os enseñaba ayer voy a empezar a pelar las patatas para ponerlas a freír pues nada eso vamos a empezar a preparar los tacos como veis aquí tengo las patatas caseras fritas la pechuga esa que he hecho antes con cebolla lechuga y aceituna queso mozzarella y salsa blanca de duro a mi me gusta esta vosotros podéis echar lo que queráis podéis echarle ketchup, mayonesa lo que queráis y también voy a hacer otros de salchichas que tengo las salchichas en la sartén haciéndose y nada bueno voy a empezar lo voy a poner en cámara rápida para no aburriros luego ya si queríais hacer los mini podéis utilizar todos estos mini ingredientes pero cortarlos con un cortador con un tazón grande ya lo corto ahí las piezas que se venden los chinos yo les compré de la acción y la pliega para como decoración yo lo voy a hacer así en grande así que nada voy a empezar echando un poquito de lechuga si, para ti echo un poquito de pollo he puesto el horno lo podré hacer en una sartén yo he puesto el horno el mini horno pequeñito a calentarse en el lo voy a hacer que si ahora echo un poquito de patatas y el queso quiero un pollo me había olvidado la aceituna igual la echo ahora un poquito no quiero un no 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 Están merendando Y ya luego les voy a dar de cena Si os aburren mis días a día Me lo decís Y ya os grabo solo cuando haga algo interesante Yo es por compartir con vosotras Mi día a día Bueno amores, ya para finalizar el día Voy a hacer un invento Vosotras habéis visto en otros videos Que he hecho basbusa Basbusa es un bizcocho Que en vez de llevar harina lleva sémola Es un bizcocho de sémola Pues yo voy a hacer Mini basbusa en los moldes de magdalena Y a ver que tal sale Porque es que cuando lo hago grande Las niñas manchan todo al cortarle un trocito También mi marido No se que es mas Fácil de comer en mini Así que lo voy a probar Y ahora voy a ir con los ingredientes Vamos a necesitar un bol Cuatro huevos Aquí tengo un vaso de azúcar Y dos cucharas de coco Lo de las cucharas de coco es opcional Le da un gusto muy bueno Dos vasos de sémola mediana Un vaso no lleno de aceite blanco Una levadura De 16 gramos La ralladura de una naranja Y su zumo Ya hemos encendido el horno He preparado los moldes Con los papelitos El molde con los papelitos de magdalena Lo primero que vamos a hacer es Poner los cuatro huevos Y batirlo bien hasta que se vuelvan amarillos ¡Cύndo! ¿Qué haces Uzo? 않uenos ¿Hop убranlos ¿Qué hace Uzo? Después de una vez bien batido, echamos el azúcar con el coco rallado y batimos otra vez. ¡Suscríbete al canal! Echamos el aceite blanco y batimos. Vamos y echamos el zumo de naranja y la ralladura y vamos incorporando la semola. Voy a echar primero la mitad. Vamos a ir. ¡Gracias! Ahora echamos la levadura y seguimos batiendo Vamos a ir llenando los moldes de magdalena A ver si voy al Cadiz y compro eso con lo que se rellena las magdalenas que es como un vaso medidor y luego se puede echar y tiene un hueco para echar las magdalenas No hasta la boca porque si no luego se desmorona Además que estos moldes me han salido pequeños No sé cómo va a salir Los papeles Los papeles me han salido pequeños Voy a poner esto en cámara rápida para no aburriros Y ahora le voy a decorar con un poquito de coco en medio Opcional A mi es que me gusta mucho el coco Esto es para hacer lo keto Como decía lo estoy decorando con un poquito de coco Opcional lo podéis decorar con lo que queráis Y ya os haré la receta keto cuando esté haciendo keto Pero para que lo sepáis solo tendríais que sustituir la sémola mediana por harina de coco Vamos al horno Bueno, ¿qué os voy a decir? Ha salido mejor que una magdalena hecha con harina El invento este Me ha encantado Todavía no la he probado Pero a mi hija la ha encantado Dice que está muy rica Estas están recién salidas del horno Mirad cómo quedan de esponjosas De blanditas Mirad la pinta por dentro Vamos, os la super aconsejo En vez de hacerlo en grande Así queda mejor presentado Individual No se manchan mucho Porque a las amores ya sabéis que manchan Y nada, pues con esto Y un bizcocho hasta mañana a las 8 Venga, besitos amores Cuidaros mucho Gracias por estar un día más Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!